¿Qué es, Diego? Porque habíamos adelantado anteriormente que Cristian Doldán está en la puerta de, justamente, de las oficinas de Warner Music, donde está pautada esta conferencia de prensa. Cristian, ¿nos estás escuchando? Sí, Mer, ya adentro de la oficina de Warner Music, como bien decías, bueno, de la organización, estamos esperando, no nos pedían, ¿sí? Que ingresemos acá, que Elegante no iba a salir y no iba a dar declaraciones si no fuera dentro de esta sala. Hay tres sillas dispuestas ya, también informamos que su abogado, Diego Storto, está acompañado. Lo que escuchamos acá son los medios de prensa, los colegas, estamos en una oficina muy chiquita, muy chiquita. Así que, bueno, perdón por la desproligidad, pero bueno, estamos a la espera de Elegante, que en instantes va a estar llegando para dar una conferencia de prensa, para presentar su nuevo, su paso, su paso siguiente, ¿no? En su carrera, su nuevo disco, la nueva música que va a estar lanzando, y también respondiendo a algunas preguntas sobre lo que fue sus casi 100 días en prisión, Mer. Me parece importante esto que señalás, por un lado la presencia de su abogado, de Diego Storto, con el cual se ha estado mostrando desde el viernes hasta hoy en Reiteradas Oportunidades. Entonces, también el tema clave, que hasta que todos no ingresaran, Elian no iba a llegar. O sea, esto es para que obviamente no te hagan las preguntas de asalto, como normalmente se dice, que es cuando la persona llega al lugar y lo que tarda en ingresar, los periodistas aprovechamos ahí siempre y tratamos de meter por ahí una pregunta, que quizás es una pregunta incómoda y se suele hacer en esos momentos. Entonces, quieren tener el espacio y el lugar lo más contenido posible para evitar esta suerte de preguntas incómodas que se le puedan realizar a Elian Valenzuela, a Elegante. Está previsto, o la situación por lo menos será a las 18 horas. Ahora, ¿qué es lo que les dicen? ¿Para cuándo estaría llegando y cuándo estaría comenzando esta conferencia de prensa? Estamos con unos cinco minutos eternos, Mer, vos sabés. Los famosos cinco minutos. Son cinco minutos que se van extendiendo todo el tiempo, chicos. O sea, son cinco minutos que se convirtieron en 10, en 15 y ya en 20. Así que, la verdad, ahora, a esta hora, no podríamos tener precisiones. Claro. Hace cinco minutos, vuelvo, valga la redundancia, digo, nos dijeron que estaba llegando Elian. Lo importante, o por lo menos me subo a esto que también decías, Mer, ¿no? Esta cuestión de que no querían que estemos afuera, apostados a la llegada, ¿no? Incluso con un no rotundo que no iba a responder ningún tipo de preguntas. E incluso también nos dejaron tener las cámaras, como por lo menos para tener esa imagen, ¿no? Así que, de esa manera, nos dijeron que nos retiremos y que de alguna manera estemos adentro ingresando para esperarlo acá dentro de la sala de Warner, ¿sí? Acá en Palermo. Yo voy estirando un poquitito porque veo algunos movimientos. Ya está un poco complicado para poder la visión, pero entendemos que hay movimientos. Perfecto. En un ratito ya estaría llegando Elian. Bárbaro. Buenísimo, entonces. Quedamos atentos, Cristian, y bueno, seguramente quedará todo registrado para las cámaras del Canal de la Ciudad, lo que va a ser la conferencia de prensa de Elegante después de estos 100 días detenidos. Gracias, Cristian, querido, ¿eh? Bueno, suerte entonces con la nota. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y después del corte nos vamos con María Barrera a comer la comida mexicana. Allá venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!